Y aquí estamos, una vez más, y en esta ocasión, el trepidante de División. Extraordinario, el último DLC de este juego es una auténtica maravilla. Sí que puede llegar a ser un poco rayante, porque el drop sigue siendo aleatorio, pero si cuentas con un equipo bueno, un buen equipo de jugadores, el beneficio es enorme, muy grande. Luego consigues equipamiento muy bueno en este DLC que te sirve para las demás misiones. No deja de seguir siendo un juego progresivo. ¡Wow! ¡Qué tiempo de carga más sencillo, más rápido! No deja de ser un juego de car... ¿Qué estoy diciendo? No deja de ser un juego de farmeo, de estar constantemente haciendo misiones, consiguiendo equipo, consiguiendo puntos. Pero está genial, vamos, es una maravilla. En la programación de hoy es un matchmaking de desafiante. Vamos a iniciar el desafiante. Vamos a ajustar un poquito el sonido. Está un poquito alto. Así va a estar. Y, a grandes rasgos, el DLC tiene muy poco tiempo. Debe tener una semana, quizá dos, no caigo muy bien. Acaban de hacerle mantenimiento al servidor. Me han nombrado líder. Estupendo. Planificar misión. Desafiante. Quita, quita. Prohibido malgastar. Quita, quita. Yo no quiero esas hostias. Ya está. Hace pocos minutos acaban de hacer un mantenimiento, así que, vamos, esto tendría que ir como la seda. A grandes rasgos, pues ahora, este chaval tiene atacante y una mochila de vigilante. Este no sé lo que tiene. Me falta un tipo. Me falta un tipo. Me falta un tipo que está. ¿Dónde está el que me falta? Tronco. ¿Empezamos a joderla? Empezamos a joderla. Se desconecta la gente. Eh, muy poca paciencia. Tiene muchas veces. Venga. Otra vez. Habrá que echar a este tío. Fuera. Y habrá que coger a uno nuevo. ¡Hala! 2.17. Hmm, no sé yo cómo lo va a llevar. Los otros están bien. Hombre, con la grabación se me está haciendo un poquito pesado el juego, la verdad. Ah, en comparación de cómo es la fluidez normalmente. ¡Wow! ¡Qué chaqueta más guay, tío! ¡Qué fuerte esa chaqueta! ¿Esa chaqueta qué será? ¿Operaciones especiales? Ya estamos todos, nos vamos. Muy bien. Tengo que mirar de dónde es esa chaqueta. Vaya, el servidor sí que está fresquito, fresquito. Los tiempos de carga son mínimos. Con la grabación se me está haciendo un poquito más pesado de lo que es normalmente la fluidez del juego. Pero bueno, podrás valir. Ahora estamos iniciando la misión y a ver qué nos toca. No soy, ni por asomo, tan bueno como otros tíos. Me refiero a equipo. Bien, ya se estabiliza un poquitín más el rendimiento. No soy tan bueno como otros tíos que llevan más tiempo jugando. Pero bueno, me las apaño. El equipo que estoy utilizando es ciego completo. Pero no de máximo nivel de potencia. De ahí que tenga que seguir jugando para ir reuniendo ese equipo. Para mí. Granada de conmoción. ¡Oh, Dios! ¿Esos tíos tienen escopeta? ¡Mátale! ¡Mátale, Paul! Muy bien. Más, 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 más. Francotiradora. Me choca. Mirad cuánto daño. 30.000. Y es poco. ¡Ah, que me mata! Es poco. Hay que hacer más. Está muy alto el audio. De los disparos. Tiene que ser este. Me están dando. Vale, ahora está un poquito mejor. Hay uno ahí. Debe ser la francotiradora. Yo me pongo aquí. ¡Uf! Tíos, no. Mala idea. Mala idea. Mal ángulo. No puedo pasar para ese lado. Ahora sí. A ver, hay que levantar a este tipo. Mirad, si yo le doy a eso, lo va a reparar el tipo. Sí, repara, repara. Oh, no, 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 no. Suele pasar. Suele ocurrir. No te dejan escapar. Y ya está. ¿Cómo no? Joder con el tipo ese. ¿Cómo se le está jugando? ¿Cómo se le está jugando? Corre, 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 corre. ¿Más ángulo? Ah, me tumbó. Qué fuerte. Bueno, al menos lo dejé tocar. Ahora se lo rematan. Pues eso que habéis visto pasa muchas veces. Tú les das, les das, les das. Pero ellos van y te tumban. O sea, pss. Mira que lo toreé, eh. Objetivo. Por aquí. Bueno, este equipo parece que, parece que cumple. A ver si no les pasan por encima los de, los tipos de escopeta. Que hay unos tipos muy jodidos que vienen a saco y te sueltan un, un, un cartuchazo y te pute. Ah. Hay que apagar esa chisma. Aquí. No, 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 no. Aquí. Fuera. Me he atascado con algo. Ahí están todos. Y de escopetas, vamos, fijo. Hombre. ¿Cómo que no? Quita, 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 quita. Yo los marco a la cabeza y a Elysius les hace más daño. Ah, me ha dado. Pero se me va mucho la mira, muy a menudo. Bien, genial. Los chicos saben lo que hacen. Ouch. No veo nada. Vaya por Dios. Hay un francotirador o algo. Y no fue precisamente imprudencia, fue casualidad. Porque, si somos realistas, mirad, tengo 245.000 de dureza. O sea, no es poco. Medio millón es lo que supuestamente anda la gente por aquí. Pero claro, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo haces? También me he fijado que tengo que aumentar un poco el crítico. Quizá debería subir un poco más el crítico. Por Dios. Ah, eso lo fallé todo. Coño. Mira, se está recargando la vida. Qué bueno. Francotirador. Culpa mía. Culpa mía. No sabía que había un francotirador. Pero bueno, no soy excesivamente imprudente. Simplemente que ellos me disparan y me pegan. Ahora me tengo que esconder. Un poco de pulse. Ese ya está muerto. Y ahí está la franco. Esta fue la que me tumbó. Al menos dos veces. Cacho cabrona. Suelta eso, hombre. Y ese chispazo fui yo. Con el traje de ciego, cada vez que tumbo a alguien, se activa una granada cegadora. Tiene que ser yo. O sea, tengo que ser yo el que remate a los objetivos. Y tenerlos cerca para que sea práctico. cystas. Uy. Qué poca munición. Perfecto. Francotiradora. Se alejó mucho el chaval Cago en la leche Ala, repara eso Es que van directos a repararlo No preguntéis, pero sí Pistola, tíos, pistola Uy, me tumbaron Claro, este tipo me sacó de la cobertura Yo no puedo, yo me voy Y menos con la pistola No puedo ser yo tan eficiente Como ellos Hago alguna cosa, pero no Oye, ¿a todo esto? Pero si yo tengo más armas, hombre Esta tiene que ser un montón de pupa Vaya, por Dios Parece que fue francotirador Sí Manca, 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 manca Manca, no hay duda Solo que Hay que darles bien Creo que se han quedado sin balas Como yo Mira, se está recargando la vida Pero qué pedazo, cabrón Casi estaba muerto Hay que romper las estaciones del todo No, nos quedamos atascados Así es, tal cual Ahí, ahí Ese ya está Ese ya no se ve en casa Dale Dale Ok Me ha costado, pero le he dado Alá ¿Quién es el siguiente? Me dio la francotiradora Y el equipo ¿Y el equipo dónde está? Ah, está aquí Sí, te diste cuenta Qué mal sitio Tío, tío, tío Vete de ahí Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Había gente detrás No me di cuenta Vale Muy bien